de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo. El Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en su calidad de sujeto obligado informa que es el responsable del tratamiento de las imágenes, fotografías y videos que se generen con motivo de los diferentes eventos que se realicen en el vestíbulo del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Estos datos son recabados con la finalidad de realizar la difusión a través de boletines informativos que elabora el Área de Comunicación Social de este Poder Legislativo, por lo que el archivo quedará en la memoria de la página oficial, así como en boletines del Área de Comunicación Social, garantizando el uso responsable que se hagan de estos. Usted podrá ejercer sus derechos ARCOP directamente ante la Unidad de Transparencia de este Honorable Congreso, ubicada en Avenida Miguel Hidalgo, número 13, esquina Avenida 22 de Enero, en la Colonia Plutarco, Elías Calles, Código Postal 77090, Chutumal, Quintana Roo, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico accesoinfo.pl arroba congreso.go.mx. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet transparencia.congreso.go.mx en el apartado avisos de privacidad. www.plataformadetransparencia.org.mx.go.mx.go.mx.go.mx.go.mx.go.mx.go.mx.go.mx.go.mx www.plataformadetransparencia.org.mx.go.mx.go.mx Gracias. 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 Perdón. Adelante. Vean nada más, está durmiendo mi secretario, no veo. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando, compañeros diputados, autoridades, muchas amigas, muchos amigos que veo aquí y que me encanta verlos y saludarlos, a mi secretaria del IECRO, a mi síndico de ahora sí de Bacalar, a las representantes y a la vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, a los regidores que nos están acompañando y a muchos, a muchos amigos que veo y que hacía mucho tiempo que no veía y que hoy muy gratamente los quiero saludar. Y pues bueno, es un día para mí muy emocionante y les comentaba el tema de que ahora sí se nos juntó el planchado con el lavado porque pues hemos tenido una serie de compromisos, una serie de cuestiones, ahorita estamos en sesión. Y pues bueno, no les podíamos fallar, traemos instrucciones de nuestro presidente de la Jugocopo, el diputado Renan, que los atendamos, que se sientan como en casa y que sepan que de alguna forma la décima séptima legislatura está pendiente y está ocupado en atender asuntos tan importantes como es este el día, un día tan importante, un mes tan importante como es la prevención del cáncer de mama. Agradezco a todos y a todas que en este mes de octubre, mes emblemático para visibilizar y apoyar con mayor fuerza a quienes padecen y han sufrido cáncer de mama, se hayan dado la oportunidad de reunirse en la misma lucha. Durante todo el mes se desarrollan acciones relevantes para conmemorar la lucha contra esta enfermedad. El objetivo principal es crear conciencia y promover en cada día sean más las personas que tengan acceso a controles, a diagnósticos y tratamientos oportunos. Y desde luego que sean efectivos para prevenir la enfermedad y salvar nuestras vidas. Este octubre quiero sumarme a estas conmemoraciones en el sentido recordatorio de que si bien Quintana Roo es uno de los estados con las tasas más bajas de mortalidad de cáncer de mama, este año se han detectado, como lo dije en el encendido de las luces, 80 casos de cáncer, cáncer de mama, contra 117 que fueron en el 2020 y 100 de igual forma 17 en el 2019. Por ello debemos continuar trabajando muy fuerte con el compromiso conjunto de la sociedad, las autoridades, las instituciones y desde luego nosotros los legisladores para contribuir en la lucha contra el cáncer. Concienticémonos, que nos concienticémonos todos y todas sobre la importancia de la investigación, del diagnóstico y del tratamiento oportuno. A lo largo de mi vida he escuchado incontables historias, batallas y guerras ganadas contra el cáncer. Y otras, tristemente perdidas, algunas muy fuertes y quiero decirles que todas, absolutamente todas, me inspiran y deberían inspirarnos a todos. Porque no queremos que más mujeres mueran de cáncer. Porque queremos que no haya más muertas en Quintana Roo por el motivo de cáncer de mama. Si una sola mujer muere por detección tardía, tratamientos incompletos o por falta de oportunidad de acceso a una mastografía, eso significa que no estamos dimensionando el grave problema de la salud pública, que puede llegar a representar un cáncer, un cáncer de mama. El cáncer de mama no es tema menor. Hablamos de que es el cáncer de mama. Un cáncer de mama más común que en Quintana Roo. Que sus causas son diversas y muchas veces el silencio que daña a la persona en lo físico, en lo emocional, su entorno familiar, económico y laboral y social es la que viene repercutiendo para que de alguna forma caigan y caigan, porque se dan ya por rendidas, porque no hay el suficiente apoyo, porque no cuentan con el suficiente apoyo económico-social, porque no cuentan con autoridades que estén pendientes en su momento, porque necesitamos ser más conscientes, porque tenemos que hacer leyes y bajar presupuestos para que no haya más mujeres que mueran por cáncer de mama. El compromiso de la presidenta de esta Comisión para la Igualdad de Género y de la misma Comisión de Salud y de la décima séptima legislatura del Estado de Quintana Roo es no perder de vista que la detección oportuna hace la diferencia para tener resultados exitosos en la lucha contra la enfermedad, es continuar participando, promoviendo espacios como este donde podamos conocer las experiencias humanas y de investigación que nos generen conciencia acerca de esta enfermedad. Por ello, a quienes han sobrevivido a este padecimiento, a las y los sobrevivientes, a quienes tuvieron que lidiar no sólo con la enfermedad aterradora, sino también con un estigma social que seguramente les llevó a sentir rechazo y aislamiento. Quiero decirles que no están solas ni solos, que trabajaremos desde el Poder Legislativo, que hoy todos y todas las diputadas de esta décima legislatura estamos conscientes de todo lo que requieren y sabemos que se requiere presupuesto para sacar adelante esta enfermedad que día a día nos va alcanzando a muchos hombres y mujeres. Quiero decirles que no están también solos, que trabajaremos desde el Poder Legislativo, que hoy todos, hoy y todos los días de nuestro paso por la legislatura haremos lo necesario para lograr el acceso a la atención y a la información que pongan un alto contundente al cáncer de mama, poniendo especial atención en aquellos grupos vulnerables que históricamente han sido rezagados, impulsando todas aquellas acciones que tengan como objetivo reforzar la atención y la prevención de una de las más lamentables de las enfermedades. En este mes de octubre, el deber y el llamado es visibilizar la batalla de quienes enfrentan el cáncer de mama, pero también a trabajar por lograr combatir todas aquellas limitaciones que impiden la oportuna detención y atención de esta enfermedad. Esa es la forma en la que un diputado o una diputada puede contribuir para lograr que un diagnóstico de cáncer de mama no se traduzca en una historia de muerte para quienes las padecen. Tienen ustedes la palabra de los diputados y las diputadas de la décima séptima legislatura. Tienen ustedes la palabra de esta mujer. Tienen ustedes la palabra de legisladores comprometidos que hoy estamos dando nuestra palabra y nuestro compromiso para salir adelante con un buen presupuesto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su mensaje, diputada Susana Hurtado Vallejo. En esta noche queremos agradecer la presencia de la diputada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos. Del diputado Isat Yanix Alanais. Gracias, diputado. De la diputada Angie Estefanía Mercado Asencio. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos también. También de la diputada Johanet Torres Muñoz. Gracias, diputada, por estar con nosotros en esta noche. Así como también de la diputada María José Osorio Rosas. Muchísimas gracias, diputada. También se encuentran entre nosotros el encargado de la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Felipe Nieto Vazida. Muchísimas gracias, encargado. Contamos con la presencia de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Seguimiento del Cáncer en representación del Secretario de Salud del Estado de Quintana Roo, doctora Iyari Márquez Torres. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Y bien, con mucho gusto quiero presentarles ahora a la doctora Cristina López Ordiz. Ella cuenta con una licenciatura de Medicina por la Universidad de Quintana Roo y con una especialidad en Radio Oncología en Centro Médico Nacional de Occidente, avalado por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es docente de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Cedemos los micrófonos a la doctora Cristina López Ordiz con su tema Generalidades del Cáncer de Mamá. Adelante, doctora. Muchas gracias y muchas gracias también por la invitación. Este tema es bastante interesante, el cáncer de mamá. Realmente quería abarcar varias partes importantes de las generalidades del cáncer de mamá y les hice una pequeña agenda de algunos puntos importantes. De los más importantes está la epidemiología, los factores de riesgo, cómo se dan los casos clínicos, cuáles son los tipos de presentación que tienen, cómo hacemos el tamizaje, cuáles van a ser nuestros criterios de referencia y también cuál es el tratamiento. Empezando con epidemiología, estos son datos de la Globocam, pertenecen básicamente a la Organización Mundial de la Salud. Lo más importante y lo más destacable es que el cáncer de mamá es el cáncer número uno a nivel mundial. Es el cáncer más representativo en las mujeres y así mismo en México podemos ver que el 28.2% de los cánceres en mujeres es cáncer de mamá. Es decir que es el cáncer más prevalente pero no por eso significa que tiene que tener una historia triste. ¿Por qué? Porque el cáncer de mamá, si nos damos cuenta, hay unas barritas que representan la incidencia y las barritas azules representan la incidencia y las barritas verdes representan la prevalencia. La prevalencia quiere decir que son pacientes que tienen el cáncer pero puede ser que ya el caso fue diagnosticado tiempo atrás. Es decir, son pacientes sobrevivientes del cáncer que tuvieron el diagnóstico del cáncer de mamá. Entonces vemos que realmente el tener cáncer de mamá no significa que es igual a muerte. La gran importancia del cáncer de mamá es que detectarlo de forma temprana nosotros podemos hacer que esa paciente viva bastante. Se han hecho estudios a 10, a 20 años con el diagnóstico del cáncer de mamá a pacientes supervivientes o sobrevivientes. Entonces es muy importante que nosotros concienticemos que realmente a una paciente que lo detectamos un cáncer de mamá temprano vamos a tener o prolongar su vida unos 10, 20 años más. Otra cuestión muy interesante es que aquí en México tenemos un diagnóstico a los 52 años de edad aproximadamente que es 10 años antes que la población norteamericana me refiero a Estados Unidos y Canadá y a Europa. Es decir, tenemos pacientes muy jóvenes con cáncer de mamá probablemente por algunos factores de riesgo que ahorita veremos más adelante. Entonces sí es importante darnos cuenta que a los 52 años esa mujer todavía probablemente sea una mujer activa una mujer madre de familia y muchos casos de cáncer de mamá aquí en México se dan en mujeres menores de 40 años. Entonces eso es preocupante porque imagínense una mujer de 40 años con un cáncer de mamá si no le damos la importancia de vida probablemente esté dejando no solamente perdiendo su vida sino perdiendo o mermando como ser portadora de una familia o de un hogar básicamente estamos dejándolos a sus hijos por ejemplo desamparados porque también desafortunadamente hay muchas mujeres que son madres solteras desafortunadamente y entonces también representa tiene un impacto en la sociedad. Otro punto muy importante del cáncer de mamá es que no todos los cánceres de mamá están relacionados a la herencia. Tenemos aquí que por ejemplo voy a parar porque necesito verlo el 20% de las pacientes con cáncer de mamá de todas las pacientes con cáncer de mamá van a tener antecedentes familiares del cáncer es decir que tienen un pariente ya sea mamá la mamá de ese caso de cáncer de mamá tuvo cáncer de mamá o tiene una hermana con cáncer de mamá o puede ser un familiar de segundo grado ya sea una prima la abuela que también tuvieron cáncer de mamá pero solamente un 5 un 10% de todos los casos de cáncer de mamá están relacionados como tal a síndromes genéticos el resto de todos los casos son pacientes que podrían ser nuestras madres nuestras tías nuestras primas eso es lo preocupante del cáncer de mamá no sabemos en qué momento puede suceder que tengamos un cáncer en la familia y es de hecho el cáncer de mamá el más común también tenemos que del 25 al 40% de este pequeño porcentaje del 5 al 10% son pacientes menores de 35 años eso es bastante interesante e impactante otras cuestiones que tenemos que ver en el cáncer de mamá es saber cuáles son los factores que pueden desencadenarnos el cáncer de mamá justamente para prevenirlos entonces algo muy interesante es que los hombres tampoco se excluyen de tener cáncer de mamá porque tienen glándula mamaria por cada 100 casos de mamá hay un hombre con cáncer de mamá claro que es impactante la proporción pero sí hay casos de cáncer de mamá en hombres la incidencia normalmente pues aumenta con la edad la raza es 5 veces más frecuente en países occidentales principalmente en países como Tailandia Japón India y algo interesante es que el hecho de haber tenido un cáncer de mamá pues tampoco te exime de volver a tener cáncer de mamá hay pacientes que llegan a presentar un segundo cáncer de mamá pues en la mamá contralateral es un antecedente personal también algo importante es aquellas que se están haciendo constantemente su seguimiento en el cáncer tienen que valorar si tienen historia de hiperplasia típica porque son pacientes que pueden llegar a desarrollar en un futuro un cáncer de mamá otra cuestión aquí es el medio hormonal el medio hormonal es que los estrógenos en nosotras las mujeres pues es nuestra hormona sin embargo el estar tanto tiempo expuestos a altos niveles de estrógenos en la mujer nos predispone a un desarrollo del cáncer de mamá como factor de riesgo está la menarquía temprana por temprana me refiero a que inicie su menstruación a los menos de los 12 años hay muchas mujeres aquí que inician a los 10 a los 9 años su menstruación mujeres que terminan tienen su menstruación terminan después de los 50 años eso se llama una menopausia tardía aquellas mujeres que son nulíparas que no tienen hijos pues también están constantemente con los estrógenos el hecho de embarazarse digamos disminuye el riesgo del cáncer de mama otro factor es un embarazo tardío por embarazo tardío quiere decir embarazarse después de los 30 años ese es el el corte la edad de corte otro punto muy importante la obesidad en ese si podemos nosotros incidir básicamente tenemos que mejorar nuestros hábitos alimenticios y nuestro estilo de vida y la terapia de reemplazo hormonal cuando solamente se le da estrógenos a las mujeres por ejemplo mujeres que presentan ya menopausia pero por alguna razón le damos estrógenos si no le damos combinados los estrógenos algunas llegan a presentar o desarrollar cáncer de mama dentro del estilo de vida pues ya les había comentado que la obesidad es un factor de riesgo muy importante por el cual podemos nosotros evitarlo otro punto es el alcohol y una dieta rica en grasa también aumenta el riesgo como tal del factor para cáncer de mama la historia familiar médica pues si nos eleva la incidencia de dos a tres veces más y la predisposición genética los principales genes que se mutan es el BRCA1 y el BRCA2 o famosos BRCA1 y BRCA2 esos llevan cuando ya se tiene un diagnóstico de un cáncer de mama hereditario lo que se hace es decirle tiene usted más familiares mujeres y lo que se hace en esos puntos se le dice sabe que tiene que hacerse su perfil genético para determinar si sus familiares tienen el gen y nosotros hacer las revisiones correspondientes hay un tema muy importante que manejan como el alto riesgo el alto riesgo para desarrollar cáncer de mama es aquellos que tienen como tal el gen mutado donde vamos a incidir más en esos pacientes las vamos a tener en mayor seguimiento aquellas que tienen la historia personal del cáncer de mama antes de los 40 años porque pueden llegar a desarrollar otro segundo cáncer de mama en la mama contralateral aquellos que tienen cáncer de mama en al menos dos familiares de primer grado por ejemplo mamá y hermana aquellos que tienen un antecedente familiar de cáncer hay muchos cánceres que están asociados porque tienen las mismas mutaciones genéticas como por ejemplo tener familiar con cáncer de colon cáncer de páncreas o cáncer de próstata así mismo tener un paciente varón afectado con cáncer de mama sus familiares mujeres deben de sospecharse que puedan tener algún tipo de mutación el tener el antecedente familiar cáncer de mama o cáncer de ovario también el hecho de tener cáncer de mama bilateral a cualquier edad y el antecedente familiar de varios cáncer varios casos de cáncer de ovario así como aquellos que tienen ancestros judíos esto es porque tienen por lo regular una mutación del gen BRCA1 no sé si tengan preguntas pero si no ahorita le seguimos más adelante bueno en cuanto a la presentación clínica que es lo que vamos a ver o que es lo que nos va a dar a entender si hay o podemos sospechar que hay un cáncer bueno para empezar lo que vamos a estar buscando son los datos clínicos si hay un tumor palpable si hay por ejemplo una masa indurada si hay una masa no móvil si tiene bordes irregulares si es una lesión solitaria y si hay asimetría en la mama ojo aquí no todos los cánceres de mama duelen de hecho la gran mayoría ni siquiera duelen y eso es lo peligroso porque no nos damos cuenta uno se siente la bolita y simplemente dicen ah no pasa nada no siento nada no me molesta y van pasando el tiempo y van pasando el tiempo hasta que la lesión crece más y entonces terminamos haciendo un diagnóstico ya tardío en cuanto a presentación la mama la cáncer de mama principalmente se presenta en el cuadrante superior externo es decir en la parte superior porque es donde tenemos mayor tejido mamario de ahí el segundo lugar que tiene mayor presentación de cáncer de mama es en el área central cercano al pezón luego tenemos el cuadrante superior interno que es la parte interna de ahí lo que le sigue en presentación es el cuadrante externo inferior y luego el cuadrante inferior interno esos son los sitios más comunes por porcentajes de ahí tenemos que siempre decirles a las pacientes o a nuestras conocidas si alguien siente una bolita revísate no importa que tengas 25 años no importa que tengas 30 años lo importante aquí es la prevención y la detección oportuna en cuanto al tamizaje el tamizaje lo tenemos que iniciar desde los 18 años ¿por qué? porque nosotros tenemos una población muy susceptible a desarrollar cáncer de mama temprano la autoexploración mamaria tendría que ser de forma mensual se recomienda que sea los 7 días después de haber iniciado la menstruación porque ya las mamas ya no generan dolor y además de eso otras lesiones que se asocian a cambios con el ciclo menstrual que son los fibroadenomas y los quistes que son lesiones benignas ya no generan molestias en ese tiempo entonces para poder detectarlo se recomienda que sea a la semana de haber iniciado la menstruación ese es el mejor periodo para nosotros poder hacer la autoexploración mamaria la autoexploración mamaria va a consistir en colocarnos enfrente a un espejo y colocar los brazos a los costados viéndose si hay algún tipo de asimetría o algún cambio de coloración en la piel de ahí nosotros vamos a tratar de hacer algún tipo de inclinación para nosotros detectar si hay algún tipo de hundimiento o retracción de la piel y después nos vamos a colocar en la cama con una almohada en la parte posterior para poder palpar adecuadamente la mama de la forma que ustedes más se acomoden ya sea en forma radial en forma circular pero tratar de explorar toda la mama completa en caso de encontrar algo si es importante acudir a un médico tenemos el examen clínico mamario ese lo recomendamos hacer a partir de los 25 años y normalmente lo hacemos en aquellas pacientes que tienen sospecha o por autoexploración mamaria detectaron algo entonces nosotros revisamos posteriormente para determinar si sí es algo significativo y que tiene que derivarse la mastografía anual es muy importante se recomienda que sea a partir de los 40 años de edad y se tiene que ser mastografía si por ejemplo tenemos una paciente con el con cáncer de mamá en el familiar tiene varios casos en la familia en esa paciente lo que vamos a hacer es decirle oiga a qué edad fue el caso más temprano que ocurrió en su familia y te dicen no pues el caso más temprano fue a los 42 años entonces 42 menos 10 años es la edad a la que usted tiene que empezar a realizarse este un seguimiento es decir a los 32 años para usted que tiene el antecedente necesita empezar a hacerse cierto tipo de exploraciones tanto autoexploración mamaria como exploración exploración clínica algo muy importante es que en menos de 40 años no se recomienda la mastografía porque la mamá es demasiado densa es tan densa que no se puede observar adecuadamente en los tipos de radiografías que se hacen en la mastografía en esos casos cuando son pacientes jóvenes menos de 40 años lo que utilizamos es el ultrasonido para poder nosotros tipificar cualquier lesión que haya mamaria en esta población de mujeres de ahí tenemos que bueno esto es lo que maneja la norma oficial mexicana la mastografía siempre debe ser mujeres de 40 a 69 años de edad y si tiene 70 años o más siempre y cuando la paciente esté en seguimiento de un cáncer mamario en aquellos pacientes con alto riesgo se recomienda que cada 6 meses se tiene que hacer la autoexploración mamaria o el examen clínico mamario y el examen anual de acuerdo a la edad y lo que les comentaba de que 5 a 10 años antes se recomienda iniciar de hecho 10 años antes por guías internacionales y en cuanto a cuando tenemos una paciente con alta sospecha de cáncer de mama ¿qué es lo que hacemos? le hacemos la exploración de forma adecuada primero inspeccionando si hay algún tipo de asimetría o lesión posteriormente hacemos la palpación tanto de mama pezón y hueco axilar y región supraclavicular que son sitios donde pueden haber metástasis ganglionares y las mamas se puede utilizar cualquier tipo de técnica la que más se le haga cómoda puede ser paralela en radiado o circular de la forma en la que sea más cómoda para la persona evaluadora muy importante a veces llegan muchos pacientes a su mastografía y afortunadamente más del 90% son lesiones benignas de las cuales son fibroadenomas o quistes de las lesiones fibroadenomas estas ocurren en mujeres de 20 a 30 años son de superficie lisa y consistencia elástica no están adheridos a planos profundos y van y se asustan porque realmente estas si duelen los quistes también duelen los quistes ocurren en mujeres de 30 a 40 años son dolorosos previos al ciclo menstrual estas son las más comunes que se dan en mujeres pero les digo lo que si tenemos nosotros que tomar en cuenta para saber en que momento vamos a referir a una paciente son estos cuando tenemos una masa palpable de consistencia firme de un aspecto sólido con bordes irregulares se palpa un escaso desplazamiento de la piel el tumor está prácticamente fijado a los planos profundos es unilateral no es dolorosa que eso es lo más preocupante que les comento no es dolorosa la gran mayoría de los tumores de cáncer de mama no duelen y o presentan algunos tipos de adenopatías ya sea axilares o supraclaviculares palpables de ahí tenemos que los cánceres de mama no se tratan todos igual cada cáncer de mama dependiendo la etapa clínica y los el perfil molecular que tenga el cáncer de mama algunos cánceres es necesario darle tratamiento hormonal algunos cánceres no necesitan tratamiento hormonal algunos cánceres se tratan primero con cirugía y luego con quimio y luego la radio algunos tumores primero van a cirugía luego a quimio y luego a radio el orden depende de la etapa clínica con la que diagnostiquemos a la paciente y las terapias también van a depender de la etapa clínica y el comportamiento biológico del cáncer de mama yo por ejemplo mi especialidad es radiooncología yo me dedico a dar tratamiento con radiación y probablemente no sepan mucho de la radiación la radiación consiste en esto les voy a hablar un poquito acerca de la radiación la radiación sirve en el cáncer de mama para evitar las recurrencias locales antiguamente el cáncer de mama se trataba simplemente con cirugías la mastectomía total era quitar todos los músculos de la glándula mamaria y músculo pectoral mayor pectoral menor era una cirugía bastante cruenta con los avances tecnológicos ya no es necesario hacer todo ese tipo de cirugías se hacen mastectomías radicales modificadas es decir se retira nada más la pura glándula mamaria y para evitar la recurrencia que puede llegar a suceder en los siguientes 10 años 5 o 10 años lo que se hace es dar tratamiento con hormonas si es un tumor susceptible a hormona y dar tratamiento con radioterapia para evitar que el tumor regrese es un tratamiento local para evitar la recurrencia y no sé si tengan alguna duda o pregunta me fui muy rápido creo no lo sé pero me emociona y me apasiona hablar acerca del cáncer por eso a veces habla demasiado rápido sí claro sí si su familiar tiene cáncer de próstata y si solamente le dan tratamiento con radiación si le puede si le funciona sí si me permite doctora y ya terminó con el desarrollo de su tema daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas para lo cual si alguien desea hacer uso de la voz le invitamos a levantar la mano decirnos su nombre de donde nos acompaña y posteriormente hacer la pregunta para que le hacemos llegar el micrófono buenas noches una pregunta con respecto a la edad mencionó que a los 70 años ya no se realizan o ya no se considera realizar las mastografías me parece hay alguna razón por la que ese sea el límite de edad o sea deberíamos entender que a los 70 ya no se nos va a presentar lo que pasa es que disminuye el efecto estrogénico obviamente después de la menopausia pues ya no tenemos las hormonas los estrógenos ya estamos en digamos nuestro cuerpo ya no produce la cantidad de estrógenos se ha visto que el riesgo de padecer cáncer de mama después de esa edad es mínimo que si llega pero puede no es igual a cero pero de que puede llegar a puede llegar ya no se recomienda como entamizaje público porque se considera que ya no hay mayor beneficio después de los 70 años sin embargo si una persona tiene 70 años y tiene una lesión en la mama obviamente se tiene que mandar a analizar la situación pero como les comento ya para esa edad ya no estamos produciendo la cantidad de estrógeno y ya no hay riesgo ¿alguien más desea hacer uso de la voz? adelante por favor mi nombre es Rosario Pech y trabajo acá en el congreso en biblioteca nena regreso a la pregunta que te hizo ahorita la muchacha tengo el caso de una amiga ella tiene 75 si no me equivoco ahorita le diagnostica o sea ella completamente un seno ya la perdió pero en el otro seno no sé si porque pues hace su quehacer y todo ahorita le diagnosticaron a ella más bien ella se sintió mal si le hicieron estudios acá de hecho se tuvo que ir a Mérida porque pues no encontraban para hacerle ese tipo de estudio que le que le realizaron ahorita está ella en espera de la respuesta si no se le volvió cáncer también pero lo que yo voy ella tiene los 75 años o sea es una posibilidad muy poca en esa edad que te puede dar o se te vuelve a repetir o no sé cómo pudiera ser mire ya entendí su pregunta su pregunta está en relación a que si la paciente puede llegar a tener cáncer o no a esa edad como le comentaba realmente disminuye mucho el riesgo y a nivel de salud pública se considera que ya no es necesario hacer los tamizajes en mayores de 70 años sin embargo en aquellas pacientes que tuvieron el antecedente de cáncer de mama deberían de seguir su seguimiento vaya a hacerse mastografías anualmente si ya tuvo el antecedente principalmente porque tuvo el antecedente de cáncer de mama nunca va a ser igual a cero el tener ya 70 años y decir ya estoy libre del cáncer el riesgo es mínimo pero todavía está latente por así decirlo ok sí, sí gracias muchísimas gracias ¿alguien más desea hacer uso de la voz? por favor que levante la mano ok tenemos una pregunta de este lado y con esta pregunta concluimos con la sesión de preguntas y respuestas gracias doctora Iyari de la coordinación de cáncer respecto a la pregunta de la edad siento que es bien importante la doctora iba enfocada a la normatividad vigente establece que cierto grupo etario va destinado a un tipo de estudio ¿por qué? porque la epidemiología nos demuestra que del grupo de riesgo es de 25 hacia adelante entonces en este caso lo que sucede es la invitación uno si somos mujeres de 21 hacia adelante es la autoexploración con la finalidad de conocer nuestras mamas nuestros senos y que el día de mañana aparezca una lesión demandemos la atención dos la exploración clínica de mama a mujeres de 25 a 39 años de edad para que el médico o la enfermera nos haga la exploración detecte una lesión y nos canalice y de 40 a 69 años la mastografía por lo que decía la doctora la mama de mujeres de 40 hacia arriba es más grasa y permite identificar las micro calcificaciones si una mujer joven va a una mastografía no se va a ver nada va a ver mucho músculo entonces hay casos extraordinarios una mujer de 70 años ¿verdad doctora? si no ha tenido un antecedente como lo dicta la normatividad cada dos años mi mastografía cada año mi exploración a la edad que sea se le puede realizar la mastografía la invitación es que nosotros como mujeres y como caballeros realicemos nuestros estudios paulatinamente cada mes la autologación cada año la exploración y cada dos años la mastografía esa es la invitación y para ahí va la doctora con la edad el riesgo es menor porque hay menos estrógenos pero podemos realizar los estudios de diagnóstico según la edad de la paciente y la situación local solo una aportación muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias doctora si me acompaña por favor también en la primera fila a continuación contaremos con un testimonio a cargo de la señora Sagrario Cabrera Cáceres adelante por favor muy buenas noches yo si rompo el protocolo igual que amigas amigos diputadas diputados muchas caras conocidas muchos ángeles gracias Sandra por estar aquí conmigo por siempre ser mi guía mi mejor amiga maestra Manuelita mi familia en representación de mis hijos que hoy no pudieron estar conmigo diputada muchas gracias al licenciado varón hablar de cáncer para mí octubre es un mes un poco dicen que las casualidades no existen yo nací un 29 de octubre de 1969 y la primera vez que me dio cáncer de mama fue hace 13 años en la mama derecha yo tenía 38 años en ese entonces no teníamos el tamizaje la cultura no había nada pero si tenía la experiencia de que mi abuelita había muerto de cáncer de mama y que mi madre se la llevaba a Mérida a tratamientos que le daban fuertes no eran radioterapias eran rayos de cobalto mi abuela logró vivir como cinco años yo creo que la habrá regresado por situaciones no tuvo la atención y la tecnología que hay ahora para ella sobrevivir como toda mujer yo lo veía en la tele lo veía en las películas y me decían no pues a mí cuando yo me siento sana siempre he sido una mujer muy activa muy loca muy todo y digo pues no creo que y que creen ahí les va un día salgo de la oficina cuando eso yo había dejado gobierno del estado por algunas razones y me entré a trabajar a la PFP con la ilusión de ser parte del equipo de la Policía Federal y llegando a casa echándole ganas para poder llegar a donde quería sentí que tenía una bolita en ese seno y esa bolita no me dolía y yo dije ay carambas eso yo no lo tenía no lo sentía de donde vino a decir cualquier cosa siempre he sufrido de reflujo mucho reflujo toda la vida en el problema gástrico y comencé a tener problemas gástricos más fuertes de lo normal y bueno mi pareja en ese entonces porque déjenme decirles antes de continuar el cáncer no solamente te invada el cuerpo te mutila y te lleva a la economía te lleva a la tristeza te tira también pierdes pareja amigos familia y muchas cosas más yo viví una etapa de tres años muy fuerte en el proceso del cáncer me quitaron el seno y yo dije lo primero que le pregunté al doctor fue que si al quitarme el seno me iba a morir y me dijo no quiero decirles que a mí me lo detectan en un lunes y un sábado yo no sé antes que nada se me olvidó que tengo dos personas a quien agradecerles mucho esto primero adiós y luego a mi madre que no sé de dónde buscó y abrió puertas para que a mí me pudieran operar de manera particular en la clínica Carranza un médico especializado desde Mérida llegó y me quitó el seno y me dijo que se empezaba que en ese momento mi vida acababa ahí era una gran mentira mi vida empezaba ahí un nueve de mayo del dos mil siete comienzo con mi tratamiento yo les juro de verdad que decía esto es cáncer esto es quimio no sentía nada yo misma me dije ¿sabes qué es agrario? no me voy a ver en un hospital tengo un hijo tengo dos hijos que me necesitan no les voy a decir que no me encerré lloré grité pero tuve la resiliencia de aceptar que tenía que seguir caminando y que no tenía nadie aún tuviese un tumulto de gente era yo yo nada más la que tenía que salir adelante con esa carga y así fue lo superé logré vivir trece años limpia de cáncer desgraciadamente antes de la pandemia comienzo a sentir situaciones igual indistintas a mi cuerpo ya lo conozco y resulta que tengo un derrame pleural secundario al cáncer que tuve hace trece años en el cual estoy en proceso un cáncer grado cuatro metastásico que me llevó a usar ocho quimioterapias inyectadas agarré la dijo el doctor me puso me dice cualquiera es esta o esta y me fui por la más difícil cuando lo vio me dijo no pues eres una guerrera te estás yendo por la más dura te advierto que se te van a abrir los pies te advierto que vas a seguir bajando de peso efectivamente yo llegué a pesar cuarenta kilos no podía caminar llegué a andar en silla de ruedas mis amigas me tenían que llevar yo tenía que pasar en soledad mi proceso porque en ese entonces mi hija ya tenía que haber seguido con su esposo y yo estaba sola completamente con Dios y con mis ángeles fueron días de mucha tristeza pero de mucha resistencia de mucha fe y esperanza porque dije ya no me pregunto el por qué sino el para qué podemos decir rosa octubre todo el año es rosa porque todos los días se están detectando cánceres de diferentes tipos las mujeres somos las que más padecemos desgraciadamente pues por ser madres el cérvico a veces nos olvidamos de nosotras mismas y no nos vamos a hacer ese chequeo anual que no nos quita más que cinco minutos o diez minutos es más la espera que lo que vas a salir feliz y que te digan no tienes nada muchas mujeres tienen miedo a que les digan tienes cáncer y no le tienen miedo al que les den tratamiento o a lo que van a enfrentar a la vanidad de perder un seno cuando un seno es un cáncer es simple grasa a mí me lo reconstruyeron esa es la mejor parte de mi vida que después de luchar contra el cáncer a los tres años me pude reconstruir y logré traer una fundación y operar